Me llamo Yomar, pero me podéis llamar malcriada. Yo quiero que mi ropa exprese ligeros momentos de rebeldía que nos damos. En la universidad el tema de la ropa me empezó a llamar mucho la atención porque la mayoría de mis compañeras iban como vestidas todas igual, siempre. Y no me gustaba. Empiezo a imaginarme y a pensar, ¿de dónde consigo ropa diferente? Y encontré un marcado súper grande de ropa de segunda mano. Ahí, ahí voy a encontrar como yo le llamo tesoritos perdidos. Quiero reutilizar y como darle vida a las cosas que están ahí tiradas. Tuve un quiebre emocional muy fuerte y que dije necesito huir, necesito salir de todo esto y agarro mi mochila y me voy de mochilera por Sudamérica. Descubrí y pude vivir realidades que no sabía que existían. Ese viaje me ayudó a conectar con parte de mis raíces. Cuando vine a vivir a España dije voy a lanzar mi marca allí y voy a mostrar lo que es mi cultura. Y voy a llevar mis telas, las telas que se llama el aguayo, es hecho de lana de oveja. Es un medio de comunicación de la cultura andina. Me gusta todo lo que sea floreado, estampado, colores y mezclas así como muy locas. No quiero mostrar solo la tela, ¿por qué no mezclar mundos? Me gusta mezclar mundos así como algo de los punkis pues les cojo las tachas, algo de los ethnics pues les cojo estos colores y puede salir algo por ahí. ¿Loco? Los parches, la mayoría tiene frases que son para expresar algunos momentos de enfado que he tenido y me los he callado y muchos, la mayoría son para reírme de mí misma. Por el momento solo he hecho chaquetas, he customizado chaquetas, saco el molde según la chaqueta y encima de la base puesto como un lienzo así, ¡pap! Y encima ya saco lo que son mis cajas de telas, de cintas, de parches y empiezo a jugar. Mi primera colección se llama Nada es lo que parece. Por delante parece una chaqueta así muy simple, pero te das la vuelta y es como, ¡epa! ¿qué es eso? Quiero vestir a personas que realmente se atrevan o no tengan miedo a llamar la atención. Si quieres un día darte el lujo de usar algo súper loco, súper diferente y que llame la atención, ¡bienvenido! Y si queréis saber más de mí, seguidme en redes.